就是 maricoquien, maricorto maricacho, maricachao, maricacho, maricachao, maricachao, maricacho, maricachao, maricachao. ¡Jajaja! ¿Cuál foto el caballo? Espérenme, que lo voy a dar. Acá en Amadeon pagó Piénsalo Yo lo que quieran Mucho valor Salve ahí ¿Cuál voto, caballo? ¿Cuál voto, caballo? Me amasó ¿Qué pasa? Espérenme, no voy a ver ¡Ahhh! ¡A la pierna, Vicky! ¡A la pierna, Vicky! ¡Ahhh! 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 Y mire, de un solo la dejó así de... ¡Vuela! ¡Qué bebé! ¡Hasta con la boca abierta la dejó, camarada! ¡Vaya metido, miren! ¡Vuela! ¡Manda el león cuñi a lo lejos, güey! ¡Cuñi! ¡Ahhh! ¡Ven, miren la cenrisita! ¡Marzo lleva! ¡Marzo lleva! ¡Marzo lleva! ¿Ah? ¿Todo bien ahí? Sí, no, sí, sí Sí, como digo, no, 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 hace frío No, 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 no!